Dejené si estoy llorando, de un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando En cada lágrima darme más Pues el llanto le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando, es que solo fue sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de ayer mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de ayer mi corazón Si es que no ha de ayer mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Y quizás me olvidaré de ti Gracias.